¡Hey, hey, hey! ¡Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal! ¡Dansers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis esta maldita cuarentena? Yo ya estoy aburrido. Solo hago ejercicio, solo bailo. Solo juego a videojuegos. Veo Netflix. Me levanto cuando quiero. Hace un mes que no trabajo. Bueno, igual es que no estoy tan aburrido. Y bueno, ¿qué os parece esta pedazo de camiseta? Baby Yoda en la casa, ¿vale? ¿Os gusta o qué? ¡Mola! Si no lo habéis visto The Mandalorian, os la recomiendo, pero al 100. Ok, ¿de qué va este videotutorial de hoy? ¿Vale? Isolations, aislaciones. Me habéis pedido mucho, por mensajes, por comentarios, por sugerencias, que os explique la base, que os explique el fundamento para empezar a realizar este tipo de baile. Una isolation, una aislación es saber segmentar partes de nuestro cuerpo. Mover por separado las partes de nuestro cuerpo. Eso es una isolation, una aislación, ¿vale? Un bailarín que empieza, mueve todo su cuerpo en bloque. Un bailarín ya experimentado, conoce su cuerpo y sabe mover por partes o de manera diferenciada las partes de su cuerpo. Y hoy os voy a explicar un tipo de isolation, un tipo de aislación de pecho, ¿vale? Con ejercicios y con técnicas muy, muy sencillas, ¿vale? Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar a hacer estos ejercicios que son bastante sencillos, pero que os van a servir muchísimo, ¿vale? Vais a aprender a saber segmentar el pecho sobre todo, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer hoy. Cojo este encuadre, ¿vale? Porque, bueno, tengo bastante luz y creo que aquí se ve muy bien, ¿vale? Vamos a empezar moviendo el hombro derecho hacia la derecha, ¿vale? Sacándolo. Vamos a hacer este movimiento, ¿sí? Es muy fácil, es muy fácil, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene que estar recto, ¿vale? Los pies un poquito abiertos, pero bien equilibrado el peso, ¿vale? Entonces, vamos a ir hacia la derecha, uno. Una vez estemos aquí, vamos a sacar el pecho hacia adelante, dos, ¿vale? Es muy importante que tiremos los hombros hacia detrás, ¿vale? Uno, dos. ¿Veis mis hombros? Eso es. Ahora, iremos hacia la izquierda, tres, sacando el hombro izquierdo, y cuatro será hombros hacia adelante y pecho hacia adentro, ¿vale? Vamos a repetir, hacia el otro lado. Uno, dos, tres, y cuatro, ¿vale? Importante cuando saquemos el pecho hacia adelante, hombros hacia detrás, y cuando saquemos, cuando metamos, perdón, el pecho hacia adentro, hombros hacia adelante, ¿vale? Debe quedar un movimiento parecido a este. Uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro, ¿vale? Hemos hecho un cuadrado, marcando las puntas con los hombros y el pecho, ¿ok? Vale, vamos a repetir esto varias veces hasta que nos salga bien y de manera fluida. Perfectísimo, ¿vale? Una vez lo hayamos hecho varias veces, vamos a pasar a otro nivel, ¿vale? Hemos hecho un cuadrado marcando muy bien cada movimiento que hemos hecho, ¿vale? Y ahora haremos lo mismo, pero vamos a intentar no marcarlo tanto. En vez de hacer un cuadrado, vamos a hacer un círculo. Lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Empezamos de la misma manera, derecha, ahora lo que haremos será mover el pecho, pero en círculo, ¿vale? Para que me entendáis, antes hacíamos marcado esto, el pecho, bien marcado. Ahora no lo vamos a marcar tanto, sino que va a pasar de una punta a la otra. Va a pasar de un hombro a otro hombro, derecha, saco el pecho, fijaros, hago un pequeño círculo, saco el hombro izquierdo y me voy hacia detrás, ¿vale? La idea es que quede este movimiento. Un, dos y tres, ¿vale? Lo hacemos hacia el otro lado. Un, dos y tres, ¿vale? Practicado y bien hecho, debe quedar así, de manera fluida, ¿vale? Para que me entendáis. Estamos despegando, estamos aislando nuestro pecho, ¿vale? Ahora lo que haremos será algo parecido, ¿vale? Pero vamos a utilizar nuestros hombros de una manera diferente. En vez de marcarlos hacia los lados, lo que haremos será, vamos a empezar con el hombro derecho, en este caso, hombro derecho hacia delante, hombro izquierdo hacia detrás, ¿vale? Lo hacemos a la vez, hombro derecho hacia delante, hombro izquierdo hacia detrás, hombro derecho hacia delante, hombro izquierdo hacia detrás. Y el pecho lo que hará será un pequeño círculo, como estáis viendo, ¿vale? Será uno, ¿vale? Uno, dos, tres y abajo cuatro. Repito otra vez de forma lenta. ¿Vale? Lo podemos hacer hacia el otro lado. Para que lo veáis. Y hacia el otro lado, ¿vale? Hacemos el mismo ejercicio que el principio, pero con los hombros, ¿vale? Y el pecho lo que hará será moverse en círculos, ¿vale? Hacia el lado que vaya, por ejemplo. Si viene hacia aquí, ¿no? Sería hombro derecho hacia delante, hombro izquierdo hacia detrás, el pecho va a ir hacia la izquierda, ¿veis? Y al revés, pues lo mismo. Bueno, ¿vale? Eso es. ¿Sí? No deja de ser el mismo movimiento que hemos hecho al principio. No deja de ser exactamente lo mismo. Lo único que, ¿veis? Hacemos ese cambio. ¿Vale? Ahí está. Bueno, practicarlo, ¿vale? Podéis darle la pausa, podéis preguntarme lo que queráis, ¿vale? Y yo os lo voy a explicar sin ningún problema. Vamos a pasar a otro ejercicio de aislación también de pecho, que es muy sencillo. Que solamente, pues es pecho hacia delante y pecho hacia adentro, ¿vale? Pecho hacia delante y pecho hacia adentro, ¿sí? Ahí es importante el trabajo con los hombros, ¿vale? Ahí está. ¿Veis? Vale. Esto es muy fácil y lo podemos también practicar mucho. También podemos practicar el pecho, lo podemos mover solamente el pecho, ¿vale? Hacia un lado, ¿no? Lo sacamos hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿vale? Aquí en este caso también es importante meter hacia adentro del estómago un poquito, ¿vale? Ahí. Metemos hacia adentro nuestro estómago. Ahí está. ¿Veis? Vale. Desde aquí, desde este movimiento sencillo de pecho, podemos hacer una cosa muy buena también, que es pasar nuestra energía del pecho hacia un hombre, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer una wave con el hombro derecho, doy un golpe, pum, hacia allá y lo que haré será, pum, sacar, eso es, la energía de dentro hacia afuera, ¿vale? Pecho y pum, la paso al hombro, ahí está y saco una wave, ¿vale? Desde aquí hay mil, mil variantes. Mano, pecho, pecho, pum, me lo traigo hacia aquí, hacia adentro, ¿vale? Podemos trabajar todo, todo este tipo de cosas, ¿vale? Hay mil, mil formas, pero es importante que entendáis que hay que mover primero el pecho, ¿vale? Y luego ya sacar, pues, esa onda o esa energía hacia un lado, ¿no? Pum. Casi. Pum. ¿Vale? Ok, ahora os enseño una aislación de pecho, barriga y cadera. Me voy a echar un pelín para atrás para que veáis el movimiento, ¿vale? Como ya somos expertos en aislar el pecho, ya somos expertos y expertas en aislarlo, lo que haremos será, pecho primero hacia adelante, ¿sí? Vamos a meter el estómago hacia adentro y vamos a sacar la cadera, pum, hacia detrás, ¿vale? Hemos segmentado pecho, barriga y cadera. ¿Qué es lo que va a quedar al final? Pues una onda. ¿Vale? Una onda descendente. Desde aquí podemos aprovechar a hacer una onda ascendente. También segmentando pecho, barriga y cadera, pero al revés, ¿vale? Pecho, barriga, cadera, onda descendente, onda ascendente, cadera, barriga y pecho. ¿Veis? Bueno, trabajarlo mucho, ¿vale? Porque es la base que, bueno, que es muy importante para empezar este tipo de baile que yo os enseño aquí y para cualquier otro tipo de baile también os puede servir, ¿vale? Porque un buen bailarín conoce su cuerpo y sabe segmentar las partes de su cuerpo. Y bueno, guapos y guapas, como siempre os digo, espero que os haya encantado este gran videotutorial. Abajo dejar comentarios, sugerencias, vuestro like, suscribiros. Si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo, más que seguro.